Y esto va en homenaje a Cayambe y el Ecuador entero, oirás la bonita Ay, cuando vengo nomás vengo, Rosita, ay, a esa raza lo que vengo, guaprita Ay, para ver a tus ojitos, negrita, porque es lo único que tiene chorita Ay, solo para verle a tus lindos ojos, que están hechos camotes Yo para qué quiero la vida, Rosita, yo para qué quiero la vida, Rosita Ay, para vivir padeciendo, negrita, ay, para vivir padeciendo, negrita Yo prefiero mejor la muerte, Cholita, yo prefiero mejor la muerte, negrita Y saludando de una manera muy especial, ayer la esperanza, a toda la familia Con mucho amor, sensación latina, el Ecuador te lo dice Sí, señor Y venga esa alegría, venga esa alegría Yo para qué quiero la vida, Rosita, yo para qué quiero la vida, Rosita Ay, para vivir padeciendo, negrita, ay, para vivir padeciendo, negrita Yo prefiero mejor la muerte, Cholita, yo prefiero mejor la muerte, negrita Escucha esto, mi zapichacito ¡Ey! ¡Qué mala suerte he tenido la muerte! ¡Qué mala suerte he tenido la muerte! Para ya no vivir sufriendo, negrita, yo prefiero mejor la muerte, negrita Pero qué mala suerte la mía, vea, Cholita Y solo por ti, Laurita Aunque tú vivas el ando, Laurita Aunque tú vivas el ando, Laurita Pero yo te amo con todito, corazón Pero yo te amo con todito, corazón Sé por qué mi mala suerte he tenido la muerte, sé por qué mi mala suerte he tenido la muerte Por vivir celándome, Cholita Solita que has de quedar en este mundo tú eres Pero sigan bailando, sigan bailando con alegría ¡Con alegría! ¡Qué mala suerte he tenido la muerte 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 ¡Gracias!